Quizás deberían aprender como yo aprendí. ¡Así es como le enseñas a la gente a confiar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay nada más fuerte que la confianza entre camaradas en guerra! ¡Ajusten sus rifles porque hoy los bebitos se convertirán en hombres! ¡Hola! Soy yo de nuevo, su narrador favorito de Prime Video. Y porque ustedes lo pidieron, les traemos los diabólicos personajes de Hotel Husband Parte 2. Comencemos, Baggy, la gerente del hotel. Oye Nifty, en serio tienes que decir tu línea, así que vamos de nuevo. ¡Está bien! ¡Acción! Vamos como avión. ¡Corten! Al principio no sabemos de su origen. No sé de qué estás hablando. Pero en el capítulo 6 las cosas cambian. Y no, no vamos a spoilearte. Pero lo que sí podemos contarte es que es experta en combate. Y aunque se ve muy ruda, es extremadamente protectora y dulce con su novia, Charlie. ¡Eras primera niña! ¡Imposible olvidar a una malota como tú! ¡Es por eso que te puse el mejor nombre de todos! ¡Vaggy! De hecho, se pronuncia Baggy. ¡No! Pasemos a Husk. Es un demonio pecador, barman y recepcionista del hotel. ¡Bienvenido al Hotel Husband! ¿Lo ayudo en alguna cosa? En algún momento, fue un demonio soberano que perdió su alma en una apuesta con Alastor. Ahora, él y Nifty han sido convocados para trabajar allí. A pesar de su rudeza y sarcasmo, Husk es sorprendentemente empático y entabla una amistad con Ángel. Vuelve a llamarme Don Bigotes y te meteré esta botella hasta la garganta. ¡Me calenté! Nifty. Trabaja en limpieza, control de plagas y cocina del Hotel Husband. Es hiperactiva, espontánea y ágil. Siendo muy rápida en sus movimientos. Sufre de trastorno obsesivo compulsivo. Lo que la lleva a limpiar el hotel obsesivamente. A veces, mato a las mamás bicho delante de sus crías solo para amenazar al resto. ¡Sí, duele! Ahora, hablemos de Serpentius. En sus propias palabras, inventor y arquitecto de la destrucción. Es un demonio pecador, villano y experto en la construcción, maquinaria y dispositivos. Además, tiene un ejército de Egg Boys, sirvientes huevo con pequeñas extremidades negras, sí. Fue el segundo pecador que el hotel intentó redimir. ¡Aaah! ¡Mis huevoncitos! ¡Sí! ¡Ay, dale! ¡Que vamos a tenerlos de vuelta! ¡Ahora van a limpiar mis oposentos de inmediato! Pasemos a Valentino. Es uno de los muchos soberanos del infierno. Es el propietario de los estudios pornografías dentro de la Torre B. Es socio cercano de Vox y Velvet. Es jefe de la estrella principal de sus películas, Angel Dust. Y además, es dueño de su alma. ¡Por fin llegaste! ¡Kitty! ¡Otro trago! ¿Puedes creer lo que hizo ese cara de p***? ¡P*** desagradecido! ¿De qué p*** estamos hablando esta vez? ¡De p*** de Angel! ¿De quién p*** más podría estar hablando? ¡Esta p*** de p*** me abandonó! ¡A mí, yo lo inventé! Y no olvidemos a Cherry. Otro demonio pecador, amiga y compañera de crímenes de Angel Dust. Su compañera de fiestas favorita. Aunque considera que el Hotel Husband es una locura, Cherry apoya los esfuerzos de Angel por mejorar su vida. ¿Qué tal, p***? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, Cherry Bomb! ¡Cuánto tiempo sin verte, reinita! ¡Angie p*** loca! ¿Por qué tan depresivo que honda tus p*** mensajes? ¡Vamos a pasar el mal rato como antes! Y eso ha sido todo. ¡Corten! Déjanos en los comentarios de qué otra serie quieres que hablemos. No olvides ver Hotel Husband solo en Prime Video. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es mejor que c***! ¡Estoy en desacuerdo contigo! ¡La radio no está muerta! ¡Pero hoy está terminando esta transmisión! ¡Mi p***!